¿Sabes cuándo tú vas a tener un contacto con una entidad? ¿Puedes tener una premonición de que eso va a suceder? ¿O sea, tú sabes cuándo ellos van a venir o te han tomado por sorpresa en tu consultorio, en tu casa, con amigos que lleguen ahí de la nada y te pidan algo? Sí, claro, hasta que... Bueno, por ejemplo, cuando las personas o los pacientes que vienen claramente van a tener una... Sí, como si fuese una lectura, por ejemplo, a tener consulta o consulta, pero no especialmente cuando venimos a comunicarnos con ese ser falleciendo. Muchas veces no se logra, ¿cierto? Asociado, por ejemplo, que no puedo ir en la calle y te puedo, digamos, a veces percibir o sentir prácticamente ese ser. Entidad es como lo desconocido, ¿no? ¿Quién eres tú? Y de alguna manera somos como, a ver, como ese foco en medio de la oscuridad y entonces llanamente ellos se sienten agraídos. Vuelvo a leer, no tienes que tener la facultad. Cuando viene este tipo, digamos, a cada las personas, a su comunicación con seres fallecidos, muchas veces estando la persona acá, en esta sala, entonces como que paso yo... Vienes para una comunicación, ¿verdad? Entonces como que ya le siento a ese ser que literalmente, ¿sabes por qué? Porque esta persona está en esa angustia constante de que lo siente, de que lo percibe, de que lo sueña. Entonces son varias, como... No sé cómo decirlo, como varias situaciones que dan a que ese ser no ha trascendido. De una forma, digamos, natural. Como muchas veces la persona que viene, y no viene para comunicación, sino viene para como acompañante. Como una vez me pasó aquí, visualicé claramente, acá en el centro, un señor ya de edad, y le preguntaba a ellos que si alguien conocía una característica tal vez física de alguien, pues ya fallecido, pero que terrenalmente fue, con esta característica física. Pues como que todo el mundo, nadie, nadie, no, no, nadie. Entonces sale acá del baño una chica. Entonces el esposo le dice, es que Zavier acaba de decir algo, y él se relaciona mucho a tu papá. Entonces él no conoció el papá de la chica. Entonces yo le dije a ella, bueno, no sé si era emperatriz o Beatriz, yo le dije, es que él pregunta mucho por... No me acuerdo, ¿verdad? Audiencia, ¿verdad? Si era emperatriz o Beatriz. Y dije, no, emperatriz era la mamá, o Beatriz era la mamá de la chica que acababa de salir del baño. Entonces la que menos muchas veces uno cree es la que literalmente lo tiene. Por ejemplo, o sea, puede tener esa... No la facultad, sino que literalmente ese ser, pues obviamente le acompaña. O como el que viene, y infortunadamente pues cuando uno no logra tener esa conexión, canalizar, visualizar, escuchar, pues muchos se ponen tristes. Pero yo digo, agilicen, porque de otra manera, ese ser que de otra manera, mientras usted está en la angustia, pues está descansando en paz. No hay algún pendiente, no hay algún mensaje. O sea, la posibilidad está abierta que yo venga a hacerte una consulta que de verdad como un ser querido que ya falleció, y no se puede hacer. Tampoco me va a poner en ventana. Y no, sí, claro, está nomás de bien, le manda un besito, dije, los quiere mucho. Todo el mundo quiere escuchar eso, claro. Pero hay pendientes de pendientes, estar pendiente del perdón, de que se fue, no me logré despedir, estaba agonizando, y no pude llegar al hospital. De pronto tuve una discusión antes de que se accidentara, falleciera. Entonces son más como ese tema de duelos. De cerrar esos ciclos. Sí, creyendo que tal vez el entablar una conexión, yo como medio, pues de pronto lo van a sanar. Y muchas veces no se, ahora es como que trasciende de una u otra forma más, no sé, rápida, porque pues yo no mando ni eso y creo que en uno de los medios, a nivel mundial, pues mandamos de que tú pasas, tú te quedas. Porque pues no es así literalmente. Cuando te estás en una consulta, ¿cómo escuchas a ese espíritu? ¿Lo escuchas como un pensamiento en tu cabeza? ¿O si es como si yo te hablara al oído? ¿Cómo es que sucede eso? Buenamente estamos en consulta, obviamente que la consulta no solo se relaciona con el tema de los seres fallecidos, sino otro tipo de temas a tratar, de guiar obviamente a esa persona que va en búsqueda o una guía. Yo puedo estar literalmente en consulta y es como si yo te dijera, no por tu nombre, sino, no sé, que yo te ve, o lo que he escuchado, muchas veces es donde colores he escuchado, personas también muy cercanas a mí también, seres fallecidos también, cosas extrañas, como cuando tú ya tienes la capacidad de la facultad, pues ya un poco más de poderle manejar, pues tú ya identificas que buenamente es como que puede haber como una leve interrupción a la consulta, porque estamos hablando como ese permiso, ese astral. Sí. O como hay pacientes que buenamente estamos hablando, entonces yo le digo, mira, tú tienes alguna relación, si yo te dijera, por ejemplo, sobre, una vez era sobre un palo de Guadua, por ejemplo, me decías que escuché sobre los palos de la Guadua, o de Guadua, entonces resulta que la persona jamás, literalmente, no, ni bien, pero cuando, hacer un comentario al aire sobre algo específico, porque como estamos, somos tan extrasensoriales y sobre todo el medio, pues, yo si puedo, le pregunto a la persona, porque puede ser alguien muy allegado, que el hecho de que ella no venga para una consulta, con comunicación, pero puede ser algún ser, tanto ser humano, entonces yo entendí el tema de la Guadua como fuera, pues era una persona que era una, la abuela ya que nunca tal vez conoció, ¿cierto? pero que vivía en Guaduas, entonces, como yo le decía a ella, bueno, pues si tú quieres, si tu mamá está de acuerdo, en lo familiar, pues, podemos brindar un mensaje, ¿cierto? Entonces, siempre cuando yo haga ese tipo de temas, quiero que hagamos un paréntesis para explicarnos que acaba de suceder, porque cuando llegamos al consultorio de Zavier, pues obviamente estamos en un lugar donde se hace comunicación con muertos, ¿sí? Esto constantemente, bueno, Zavier nos lo va a explicar ahorita mejor, pero este fenómeno que acabó de sonar no es que alguien esté tocando la puerta, Zavier, explícanos por qué se activan esos timbres. Sí, bueno, son unos timbres que arriba en el segundo piso contamos con tres consultores. Ok, eso está solo en el segundo piso en donde hay que oprimir un botón para que suenen los timbres de llamados. Estos timbres de llamados los utilizo generalmente cuando mi asistente está acá abajo y yo estoy en consulta entonces le iba al señor ¿quiere hacer una aromática? Un timbrico, por ejemplo. Entonces, timbro, mi asistente sube, sí, que necesitas una aromática, un cafecito para mí, por ejemplo. Eso suele pasar o muchas veces pasa que sube el asistente sí, dime, doctor, Javier, no, timbrado, tres cosas. Mártico, cuando tú estabas incluso uno de los chicos que te acompaña acá al camarógrafo, hay unos móviles que te cuentan como esto. Para tener este movimiento puedes tocar algo fuerte, que es como, por ejemplo, de una parte de la mitad para acá se mueve, nosotros no. Eso es parte como mi mamá lo hizo, como para darle obviamente a este guía que es como una descendencia mexicana. Ustedes sabrán que en México son muchos temas asociados a este tema. Uno encuentra mucho en las casas las cortinas con unas cositas. Entonces, esa parte que ustedes están viendo allí en la audiencia se hace como en conmemoración o respeto a este guía. En mí no van a encontrar aquí las cosas lourdes o las vergas, ¿no? Si nos da algo más por esa línea. Entonces, por ejemplo, este tipo, digamos, como que estamos aquí, por ejemplo, y eso es como si fuese un rap, por ejemplo, un manejo por terreno también. Claro, eso es actividad para los malos. O sea, arriba no hay nadie y otra vez no hay actividad. Y muchos de ustedes que tal vez y tú más que nada más que nadie lo conoces, yo soy muy serio, no me gusta obviamente cuando decimos vamos acá, hagamos eso, entonces listo. No, no me gusta eso. Por eso que toda la audiencia que está viendo eso merece un respeto. Totalmente. Ya que el tema obviamente enigmático de lo paranormal es de nunca acabar. Entonces, esta actividad tan movida, ¿por qué se puede estar dando saber? ¿Puede ser algo que está molestándonos o simplemente quieren hacer saludar? ¿Quieren que subas? ¿Qué puede estar pasando? No, pues generalmente ya creo que soy una escuela vieja, ya literalmente este tipo de cosas y demás pues ya estoy acostumbrado. Tal vez para el que no, por ejemplo, mis asistentes que alguno pues ya el que en la actualidad es algo que ya dos meses pues ya se ha logrado como acostumbrar a escuchar pasos todo este cuento. Para mí más es como si fuese tal vez una bienvenida puesto que no le veo a esa guía o a este ser que me ha acompañado pues como si fuese algo negativo. Por lo contrario. Eso es importante porque la idea que hay que recalcar algo es que nosotros cuando hacemos investigación en sitios abandonados, en semente, bueno, cantidad de cosas, las energías se perciben y a pesar de que eso está ocurriendo que no hay nadie arriba no se siente miedo. Entonces, es algo muy tranquilo, es una energía negativa positiva. Sí, claro, más que eso es parte de ellos que me han logrado acompañar y este guía tiene como la facultad de materializarse. Materializar. Tocar como de cosas. Sí, a veces cierran las puertas, cosas, digamos yo, aquí detrás de cámara incluso está mal para los estudios de asistente. Ya se ha acostumbrado. Yo le digo, tengan la miedo a un vivo. Eso sí, déjalo. Pero cuando esas cosas digan gracias, muchas de ustedes pueden pasar en sus casas. Muy, qué miedo. No, mira, gracias por tu visita, quien quiera que seas. Te brindo una oración si tienen una velita, no tienen que ser una vela en especial, no. Cualquier pedazo de velita que se tenga, regalamos esta luz y que a través de esa luz usted brinde una oración para que encuentres tu luz, sigue tu camino. gracias por tu visita, en pocas palabras, no eres bienvenido, me protejo, hagan una oración, cúbrase, trascienda, sigue tu camino, hazlo tuyo, literalmente. Para los que no están acostumbrados, obviamente que en sus casas les pasan cosas de dios estén paranormales. ¿No ha sonado? Acá bien, también. No, eso es porque el inicio estaba ahí. No, yo ya entré y todo pienso. Y todo. Sí, ahora la comí. Sí. ¿Se puede abrir que se está acercando? Sí. Ay, gracias. ¿Cuál es la actividad o la experiencia, sabía, que tú has dicho me ha hecho sentir miedo, o sea, una experiencia fuerte que has tenido que tú digas en esto no puede tener el control, ¿la has tenido? Sí. Cuando de alguna otra manera estuve obviamente bajo posiciones, donde los cuadros fueron más o menos a mis 22 años, en donde llanamente, tú sabes que acá en la ciudad el ruido es bastante molesto para muchos. Una persona poseída es donde perdemos el control, no tenemos un estado de conciencia, de alguna otra manera, estuve obviamente acobijado, obviamente por sacerdotes, literalmente, en donde me fui a vivir obviamente fuera de Bogotá, pues a una finca con mi familia, debido a parte de un proceso de esas posiciones, incluso yo mi libro lo compartí, en donde el miedo era tan abrumador, haz cuenta con cuando tú sientes, hay veces como que el tema auditivo se te desarrolló tanto en un momento dado, que si tú hacías por ejemplo con el pie así suave y por ejemplo, no sé, tratas que están en cámara, están haciendo con alguna aguita de esto, entonces todo ese tipo de arroyo es para mí una cosa loca, o sea, el agua, si yo estuviera aquí en ese momento todo lo que me pasó, para mí sería el agua encima una cosa aturdida, entonces hasta el punto que tú perdías el control, entraba en bajo posesión, no les puedo decir relativamente qué sentía porque es que no me acordaba, no me acuerdo, agredir personas como a mi mamá, escupirles, bofetear obviamente a mi mamá, que yo pensé que la mamá era lo más sagrado, y situaciones de ellas, la fuerza innata porque eso parecía el tipo exorcismo a mi mamá, literalmente, eso eran dos colchones, pues yo no vengo en cuna de oro literalmente, entonces esos colchones que uno envolvía, son como los de la actualidad, eran dos porque era tanto lo que yo tal vez hacía fuerza o saltaba o hasta el punto de verdad de que tenía que tener un poco aislado y algunas situaciones pues amarrarme, y con el típico palito ahí sí como eres tú o no porque pues era muy fuerte, ese tipo de experiencia para mí porque era algo totalmente incontrolable, donde el miedo te abrumaba más, días sin comer en donde pues ahí entra la parte médica entonces que no, que le sucede esto, que pronto está nuevamente la vaina, que está el rojo, toda la cuestión pues bueno, otra de las cosas que yo más le tengo así sea en la actualidad es el tema de el escuchar los niños, las risas, los pasos de cuando puedan, su llanto, eso a mí sí digo la verdad y siempre lo digo yo le tengo mucho respeto y temor porque llanamente pienso yo que los niños son ángeles en cualquiera de sus circunstancias que fallezcan bueno, pienso yo que cuando hubiese sido algo digamos como les explico una muerte digamos violenta pues ese ser que de alguna manera como bien sea porque la mamita lo siga acogiendo en este plano terrenal porque por no aceptarle por esa pérdida o por algo accidental porque las mamitas nunca van a aceptar el fallecimiento de un hijo entonces siempre va a estar esa conexión por eso ustedes se preguntan ay mamá que mami era que fastidio que se jode así somos la verdad todas pasamos por eso pero es que siempre va a ir un hilo que nos va a conectar de los padres hacia sus hijos los hijos a sus padres por eso las mamitas dicen algo pasó algo sucedió cuando ustedes como dicen se viene la mente y entretene un pecho y dicen por ahí bueno, creo en la boca cuando dicen las mamitas ellas tienen siempre esa conexión entonces uno puede ser porque la mamita no lo deje digamos trascender u otro porque literalmente de esa risa de ese juego de ese llorar hay algo que tal vez puede ser algo muy negativo los espíritus tienden a tener parte obviamente como de de inteligencia ya memoria sobre todo cuando han sido terrenales o sea han vivido acá entonces tú te vas a buscar un llanto o algo y te encuentras obviamente una actividad que puede privarte que puede privarte y hay que eso literalmente ¿ha sido víctima de lo que fue el fenómeno incubo o subcubo? sí en una varias oportunidades pero eso me sucedió pero porque de alguna manera de lo que yo te contaba de uno de estos seres para mí fueron mi todo uno de ellos fue mi primera pareja que tuve y al fallecer esta persona como a los dos años y medio comienza a tener ese tipo de actividad de los cincubos y subcubos que es como ese abuso energético y de tu cuerpo y sé que a muchos de la audiencia les sucede pero tienen que tener ese tipo de contacto como si estuvieses con una persona sexual diferente a un sueño erótico pero siempre me pasaba con esta persona en lo cual irrumpía de yo poder estar bien sentimentalmente con alguien que si lo escuchaba claro que si le sentía por supuesto en el día que si me daban mis depresiones claro pero con el pasar del tiempo me pasaba ese tipo de situación efectivamente cuando la con la persona que yo estuviese en una relación o como fuere le atormentaba entonces son dos cosas que si literalmente tuve la oportunidad son difíciles y que yo pienso que todo esto te va preparando literalmente esto te va preparando de alguna u otra manera en donde tuve que hacer fuerza en donde ya no me va a pasar y a partir de ese momento ya me ha vuelto a suceder ok y todo no puede ser malo ¿no? ¿cuál es la experiencia más agradable que nos puedas compartir que tu digas esto si yo no puedo pasar en este en este ámbito? mira no solo ser un guía sino ser partícipo de un libro de vida de todas las personas que me dan la oportunidad de poderles dar una guía yo no salvo vidas por ejemplo porque no estoy calificado médicamente lo que más maravilloso me ha podido sufrir en todo este pasar del tiempo es tener la oportunidad y tener esa fortaleza de poder guiar a alguien de alguna u otra manera que si esa persona no quiere tomarlo hace yo no profetizo yo no le voy a decir en un futuro usted va a estar bien o va a estar mal porque también ya le hemos derecho a cambiarlo de alguna u otra manera la mejor experiencia que gracias a esta facultad es poder llegar no solo al corazón de una persona sino hacerle sentir que no todo lo que brilla es solo es decir todas las cosas negativas que le pasan no son por brujerías sino porque también necesitaban una guía a nivel espiritual de enriquecimiento y sobre todo de amor propio porque infortunadamente ustedes estamos nosotros a escuchar lo que nos conviene justificar entonces pobrecito yo maldita sea Dios ¿dónde estás? pero ¿quién eres tú y qué es el que has fallado? pasado refleje en nuestro presente en cualquiera efectivamente de sus ámbitos para ti como medio ¿qué término encierra el morir? o sea para ti ¿qué es la muerte? ¿qué es la muerte? para mí dependiendo de mi vida pienso que es como un descanso si mi vida de alguna otra manera fue triste tediosa o lo que sea al fallecer pienso que si yo fuese esa forma de pensar sería como un descanso para muchos le es el temer para en este ámbito espiritual será un nuevo renacer entonces yo digo que de alguna otra manera de como tú no solo te hayas comportado sino que de alguna otra manera tú hayas logrado como hacer las cosas positivas sin señalar o juzgar a quien pienso que es un descanso de alguna otra manera de trascender y lo más rico y lo más delicioso sería para mí es no seguir en este plano terrenal o sea tú no tienes miedo a la muerte no 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 pienso que no porque en varias dos ocasiones se ha tenido la oportunidad como estar cerca de pasar por un quirófano y decir o sea nada pero en ese quirófano también tuve una experiencia ¿quién de ustedes no escuchaba colorín color radio por ejemplo en mis holadeos? recuerdo que yo soy más yo les tengo más ir a un hospital y a un cementerio eso te iba a preguntar entonces ya te digo el por qué pues no es miedo sino por el tema de actividad muchas cosas que se vienen allí tengo una experiencia muy bonita que es como si en ese quirófano no sé tuve como no puedes terminar aquí aunque ya te desahuciaron porque tuve ese tema de peritonitis como diría en un niño duré dos o tres días con eso adentro ya se me estalló tuve una oportunidad con una doctora que ya vino a limpiarme la herida además que fue una herida que quedó abierta en donde yo claramente le dije a la enfermera y me dice bueno te vamos a limpiar tengo una doctora pero ninguna doctora pero yo vi claramente como ella me limpió veía todo su procedimiento todo el cuento que aunque literalmente la enfermera miraba me dice no pero eso está bien pero hacía simplemente era como juntar el punto y ya o sea va a ser una una sutura como tal sino sobre un punto y yo aprendí eso ¿no? entonces duré como 15 días hospitalizado en donde yo recorría aquellos pasillos y de alguna u otra manera uno logra sentir más actividad o el tema de impregnaciones energéticas todo el mundo le teme ir al hospital por las enfermedades yo creo que no es tanto por ello pero si de las energías que uno se carga de esos cúmulos de encontrarse con personas que uno no le da carne y hueso uno te puede decir oye una pregunta entonces resulta que la pregunta que yo le hice que muchas veces la logré ver tan como tan real entonces resulta que no o sea ahí no había nada entonces ok gracias a Dios por esta experiencia que me diste porque todo el mundo dice cementerios casas enflujadas mayor actividad pero muchas veces en las casas más bonitas cuando uno menos piensa cuando menos cree incluso hay sí porque las entidades los santandones los espíritus nunca van a reconocer algo físico tú puedes derrumbar la casa y hacer una mansión si quieres pero hay que mirar qué sucedió y qué quedó literalmente cargado allí qué hace que esos espíritus o demás se creen allí de acuerdo de acuerdo ¿cómo es el proceso de la consulta las personas que vienen